Aquí en Superdrogas Líder no solamente puede encontrar los mejores medicamentos, servicio de inyectología, lavado de oídos, hay una cantidad de servicios que se pueden pagar aquí vía baloto, además del baloto y la famosa revancha. Los invito pues a Superdrogas Líder con su farmacéutica de confianza, este servidor Eduardo Perella.